Quedamos tres finalistas, Manuel Adorni, Fernando Arango y Paola Polestar. El premio al comunicador del año, este año 2024, Fernando Arango. ¡Vamos, ven! ¡Vamos! 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 Bueno, gracias. Quiero agradecer a Arcos Dorados, a mi jefe, a Eduardo Lopardo, a David Grimper, que me dan toda la confianza y la libertad para trabajar hace más de tres, trece años. Quiero agradecer a mi equipo, a mi equipo de Argentina, que se la recontrabanca, que me bancan toda mi intensidad, 24 por 7, y que de eso trata trabajar en McDonald's. Quiero agradecer también a mi familia, a mi mujer, a Jorgelina, a mis tres hijos, a Mía, a Francesca y a Pedro, que me bancan absolutamente todos los días. Así que muchísimas, muchísimas gracias, porque hoy la comunicación me eligió a mí. Gracias. Bueno, y venimos de ver este video tan lindo, que tiene que ver con la ceremonia de los EICON, los premios EICON, el martes pasado, con la entrega que se hizo en el Hotel Intercontinental y con un momento muy especial, porque más allá de la gran cantidad de premios que se entregan, incluidos varios que le correspondieron a Arcos Dorados específicamente, bueno, hay dos momentos muy especiales que son los dos comunicadores del año. Uno es el comunicador general, premio que ganó Carolina Moroso, la periodista de TN Canal 13, y el del comunicador profesional. Es decir, recibir el reconocimiento de entre todos los pares que hay en la fiesta, sentirse el gran protagonista. Y esto lo vivió Fernando Arango, el gerente de comunicaciones de Arcos Dorados, de McDonald's en Argentina. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Bueno, qué alegría. La verdad que muy merecido después de... ¿Cuántos años en la profesión? Y mirá, realmente desde que empecé a estudiar, que fue prácticamente cuando empecé a trabajar, ya casi más de 26 años. Pero bueno, trabajando en comunicaciones, ya antes trabajé en publicidad, hace ya casi 30 años. Ajá, bien. Primero en agencias de publicidad, y después ya integrado a lo corporativo, ¿no? Exacto. Empecé a estudiar relaciones públicas en el Ateneo de Estudios Terciarios, ya creo que fue en 96, por ahí. Y inmediatamente empecé a trabajar, haciendo pasantías, bueno, digamos, trabajando ya un poco en todo lo que era posible trabajar, y ya después quedé, arranqué fijo y no paré hasta el día de hoy. Así que bueno, son muchos años de trabajo, de pasar por agencias, por empresas. O sea, la verdad que pasé por todos los ámbitos posibles para trabajar en comunicaciones. Bueno, y creo que nos conocemos desde esos comienzos tuyos, porque más o menos desde fines de la década del 90, creo que, si no me falla la memoria, fue la agencia Personal y de entonces, ¿no? Fue el primer periodista que yo conocí, haciendo una pasantía en Personal, y que fue la primera pasantía creo que hice. Y vos como Alejandra habían venido a comer gnocchis, que era una tradición de Personal, y ahí nos conocimos por primera vez, así que mirá, hace muchísimos, muchísimos años. Y también justamente el otro día lo decía en la ceremonia, yo cuando estudiaba relaciones públicas en el primer año, ahí apareció un muchacho con una revista abajo en el brazo, y era Diego que venía a presentar el nacimiento de la revista Imagen, y decía otro día, para mí es un orgullo estar parado en el escenario, también justamente en los EICON, porque fueron muchos años también de participar en los premios, de hacer ganar premios, pero como dije otro día, esta vez la comunicación me eligió a mí, digamos, todo el tiempo trabajando por las empresas, por las consultoras, y la verdad que esta vez me tocó a mí ser el premiado, entonces la verdad que fueron muchos años de trabajo, muchos premios EICON, más de 80, que gracias al trabajo que venimos haciendo con equipos en distintos lugares, fueron ganando las empresas, así que que esta vez sea yo reconocido, nada, me gusta mucho obviamente, después de tantos años está bueno ese reconocimiento. Bueno, y creo que a propósito de la nota que hicimos la semana pasada en el programa por el gran día de McDonald's, que se viene pronto, yo ya sabía de la noticia, porque ya tenía el adelanto como conductor de los premios, pero me tuve que morder la lengua para no anticipar nada, y me imagino que era una final realmente compleja, porque de un grupo muy grande de comunicadores, tenía una terna definitiva donde estaba una colega como Paola Podestá, y nada menos que el vocero presidencial Manuel Adorni, que no es poca cosa. Tremendo, yo sinceramente, primero para mí, ya era un premio estar nominado entre, éramos 20, los que estábamos en la terna de la categoría profesional, donde todos los, todos, yo miraba a todos los profesionales que estaban ahí, que hay gente con la que uno interactúa en el mercado, y los nombres asustaban, entonces yo no, no, la verdad que va a ser complicado ganar acá, para mí ya era un premio estar, como siempre, porque la verdad es ella, yo lo que dije, bueno, cuánta gente, cuántos profesionales de comunicación hay en Argentina, y están entre estos 20 ya nominados, mi nombre ahí, ya para mí era un montón, sinceramente era un montón. Pero bueno, obviamente se abrió la votación, y uno queda ahí, expectante, nunca uno pierde las esperanzas, pero ante, de vuelta, como te dije, ante tantos nombres, uno dice, bueno, ya está. Y cuando llegó la terna finalista, y ahí estaba entre Adorni y Pau, pues está, dije, ah, bueno, esto ya tiene otro color. Pau, bueno, era la segunda vez que estaba nominada, el año pasado también, dije, no, bueno, ya estuvo nominada el año pasado, este año lo gana Pau. Y le tenía más miedo a Paola que a Adorni, la verdad. Así que dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, y Paola empezó conmigo en Edelman, yo cuando trabajé en Edelman, Paola fue ejecutiva de cuentas en la agencia, cuando yo era director de cuentas, ya que también la conozco a Paola hace muchos años, y para mí también, si ella ganaba, era una felicidad absoluta, porque la quiero mucho, es una gran, gran profesional, que viene también, como yo, trabajando hace mucho tiempo, y somos gente de trabajo, de las comunicaciones. La verdad que a mí nunca nadie me regaló nada, y entonces, para mí el estar ahí también, ya era ser un ganador absoluto. Pero bueno, obviamente, uno esperaba ya el premio, y el martes ahí estuvimos recibiéndolo con mucho orgullo. Bueno, ahí dijiste una cosa interesante, porque dijiste que somos gente de laburos, gente que trabaja. A ver, un deportista por ahí puede decir, bueno, me toca el premio del Balón de Oro este año, porque tuve un año fantástico, jugué bárbaro, hice unos goles espectaculares. ¿Qué es lo que distingue un año de otro, de un trabajo como el tuyo? Y, mirá, la verdad, primero yo tengo la suerte de que hace 13 años y medio que estoy en empresa como Arcos Grados, que nosotros operamos la marca McDonald's, y trabajar una marca como McDonald's es una marca que lidera en el mundo, y es una marca que lidera en Argentina. Y eso te da la responsabilidad de poner en marcha planes de acción, planes de comunicación, que por suerte creo que es lo que hace distintivo, quizás el trabajo que hacemos en algún lugar que en otro lugar, es el éxito, el resultado que te da. Y el resultado de nuestro trabajo en comunicación es lo mismo que el tuyo, es la visibilidad, el impacto que da en los públicos a los cuales vos apuntás. Entonces, la verdad que yo creo que lo que distingue es eso, es que venimos trabajando con mucho éxito, por años sostenidos, y lo que te decía de los premios Seiko, nosotros en Arcos Grados, bueno vos sos el conductor de los Seiko, a veces nos da vergüenza subir tanto al escenario, porque decimos la gente debe estar podrida de vernos ahí, pero el estar ahí arriba, quiere decir que hicimos un plan, una acción exitosa, y esa acción exitosa, a lo largo de los años, viene siendo un promedio de 4, 5, 6 casos, que a lo largo del año, se transforman en resultados, en indicadores reputacionales, porque en ese momento recibimos una estatuilla, pero si nosotros nos vamos a la oficina y abrimos los indicadores, esos resultados se transforman en indicadores reputacionales que hacen elevar la reputación de la compañía. Entonces, mirado desde el lado laboral puramente, lo que nos distingue es el éxito en nuestra gestión, el éxito en mi gestión. Yo cuando hablo en plural, porque yo tengo un equipo que trabaja conjuntamente conmigo, y que si bien este premio es para mí, yo solo no puedo hacer nada. Esto es como el equipo de fútbol, le dan el balón de oro a un jugador, pero ese jugador sin todo el equipo al lado, que le pasa la pelota no puede hacer gores. Entonces, esto es más o menos parecido. Bueno, es verdad que desde hace más de 13 años, entonces ahí en una empresa tan exigente como la que estás, que genera todo el tiempo. Y bueno, cuando llega fin de año, siempre está generando lo que comentamos el otro día, una acción muy importante. Lo charlábamos con Julieta el otro día en la nota. Este gran día que se viene, el 29, pero que ya comenzó porque ya se abrió la posibilidad para que la gente pueda encargar su combo de Big Mac, para colaborar con la Fundación C y con la casa Ronald McDonald, fundamentalmente. Bueno, es uno de los grandes acontecimientos que generan a lo largo del año, ¿no? Sí, sí. Bueno, para nosotros es muy, muy importante. Es un día clave para nosotros para poder ayudar a Casarrona, a la Fundación C. Hay, digamos, hay mucha gente detrás de este proyecto. Es nuestra acción solidaria por excelencia. Muchos medios, muchos influencers ayudando. Todo lo recaudado por Casarrona y por Fundación C. Perdón, todo lo recaudado por McDonald's es para Fundación C y Casarrona para poder ayudar sus proyectos, sus programas. Y bueno, estamos trabajando muy fuerte. Esto, por más que el premio recibido, no paramos y estamos a full, ya trabajando en la previa para tratar de recaudar mucho dinero para poder ayudar en todos los proyectos de la casa y en todo lo que tiene que ver con Fundación C también, con su proyecto. Así que realmente estamos muy entusiasmados con el objetivo de este año y estamos por eso. Así que ya falta muy poquito. Falta exactamente una semana. Así que el viernes que viene vamos a estar todos corriendo y tratando de vender muchos Big Mac. Bueno, una última y volviendo un poco para atrás a lo tuyo, al tipo de trabajo que haces, que por ahí mucha gente no tiene tan claro cuál es el laburo de un gerente de comunicaciones de una empresa. Pensaba en cuanto a lo que hoy pasa en el mercado laboral, esto de una rotación, que los pibes más jóvenes se van de acá para allá, cambian de empresa. Hablar de más de 13 años y de una continuidad, no quiero asustar a la gente de Arco Dorado con que te vayas a ir ni mucho menos, pero digo, hay una estabilidad, hay un deseo de permanecer, hay movilidad. ¿Cómo se maneja el mercado en tu rubro? Mirá, a ver, en el rubro, primero hablando de mi rubro de las comunicaciones, es un mercado donde siempre uno busca el ideal para poder ejercer la profesión. No toda empresa es el ideal y no en todos lados se puede ejercer la profesión de la misma manera, por lógica, por rubros. Nuestra profesión desde el lado de la empresa se puede ejecutar realmente bien cuando es una empresa realmente con mucha estructura, muy desarrollada, donde nosotros tenemos y somos los guardianes de la reputación, de la imagen de la marca, de por qué la gente piensa en esa marca y no en otra, por qué la gente quiere volver a esa marca y no en otra, por qué la gente elige esos productos y no otros. Y todo tiene atrás obviamente una estructura, un trabajo de poder comunicar a nuestros públicos, a la gente con quien nos relacionamos, el porqué. Y eso tiene mucho que ver también con la empresa, con la posibilidad, con la libertad, con la estructura de la empresa en la cual vos trabajás. Y nuestro mercado es un mercado que está en constante desarrollo, hay muchísimos jóvenes que están estudiando, hay muchísimos jóvenes, por ejemplo en el Consejo de Relaciones Públicas, en el capítulo para jóvenes. Y hay muchísimos, muchísimos también, mucha estructura, ya en los adultos, en los que estamos más grandes, que trabajamos tanto en las empresas como en las agencias. Nosotros realmente, es un trabajo muy muy importante que se hace en la Argentina, y Argentina tiene de los mejores profesionales de la región y te diría del mundo, en materia de comunicaciones. Yo tengo la suerte de relacionarme con todos mis pares de Latinoamérica. Claro. Y Argentina se diferencia enormemente por el trabajo que hacemos. Inclusive hasta con países con Estados Unidos y con Europa, a veces uno cree que en otros países siempre está lo mejor. Y te aseguro que acá en Argentina hay unos profesionales increíbles en el mundo de las comunicaciones. Realmente se hace un trabajo enorme en todo el mercado, en todos los rubros, en todo el mercado. Hay grandes casos. Bueno, lo vemos en los ACOR, ¿no? Cada vez hay más categorías, cada vez hay más casos. Y yo además fui jurado este año y la verdad que la calidad de los casos que uno evaluó es de una tremenda calidad profesional y eso habla muy bien de nosotros, como profesión, como área, y además habla muy bien del desarrollo que están teniendo los profesionales de comunicación en Argentina. Bueno, Fernando Arango, gerente de comunicaciones de Arcos Dorados, McDonald's en Argentina. Muchísimas gracias por este rato, por compartir este momento tan feliz de tu vida profesional. Gracias. Y realmente sabés que por el afecto que nos tenemos desde hace tanto tiempo, lo viví como propio el otro día. Gracias. Y bueno, se ve en el video y la verdad que dejame solamente agradecerte, obviamente, por esta posibilidad y también agradecer tanto Arcos Dorados y también agradecer a todas las empresas de las cuales yo fui parte porque, bueno, antes estuve en Mastercard, trabajé en Colombo Pascos, en Edelman & Personally, en Cliva, con el Grupo Rollo. O sea, pasé por un montón de lugares que también soy un agradecido porque me permitieron formar como profesional y a mis 53 años estar celebrando esta distinción que, no tengas duda, que va a quedar siempre en mi memoria. Es un sueño cumplido. que también esto me obliga a ser mejor aún todavía y realmente quiero también agradecer a Arcos Dorados porque me permite trabajar con total libertad, me dan la confianza para ejecutar los casos de comunicación como me parecen a mí que están bien. Y yo tengo un gran equipo atrás que trabaja un montón. Javier Echevarrieta, Cecilia Galazzo, Román Drucha, Agostina Sosa, Micaela Perfumo. Gente de mi equipo que ya se fue, que voló por otros lugares y que realmente también trabajó mucho durante estos años. Y no hay que olvidarse en absoluto, y con esto te cierro, de todas mis agencias externas. Todas las agencias están formadas por muchísimos profesionales que trabajan codo a codo para que, de vuelta, los resultados se vean, estén, y puedan hacer de nuestra reputación corporativa un éxito. Así que nada, realmente muchísimas, muchísimas gracias. Realmente estoy muy, muy feliz por este premio. Perf, un abrazo enorme, eh. Bueno, un buen fin, eh. Un abrazo enorme. Gracias. Chao, chao. En Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca, y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida.